Hola, ¿qué tal mis amigos, mis amigas, campeones, campeonas, ¿cómo están? Aprovecho para saludarles a cada uno de ustedes y para decirles un tip que me ha ayudado muchísimo en la vida. Algo que yo creo que a todos nos puede funcionar porque obviamente lo he vivido y los que lo hemos vivido, en el caso de mis amistades, como son Rebeca, como es Judit, Francisco Galicia, Rogolfo Bernal, Alejandra Bernal, Ernesto, ¿verdad? Muchos, muchos, muchos amigos y amigas que han pasado por el mundo de los libros, yo creo que pueden decir que tengo la razón en algo. A nosotros nos diferencia algo de los demás. Tuvimos un aprendizaje, no de una tableta, no de una computadora, no de un celular. Tuvimos ese aprendizaje de un buen libro, para ser sincero, de una buena enciclopedia. Y esto se lo debemos a nuestro amado maestro, que por cierto, aprovecho para felicitarlo hoy en su cumpleaños número 60. Muchas felicidades, señor Manuel Flores del Valle, por este cumpleaños que está teniendo el día de hoy. Que Dios lo colme de mucha sabiduría, de mucha salud, de muchas fuerzas, de muchas ganas, y que la vida lo vuelva a posicionar donde usted merece estar, que es siempre en la cúspide. Porque fondo y fomento cultural solamente hay uno en la vida, y ese es creación de usted. Muchas felicidades, maestro, de todo corazón, y de verdad, hay que aprovechar esta sintonía que tenemos con los libros, porque de los libros se emana la sabiduría infinita. De los libros se emana el que tu cerebro no se seque. De los libros se emana el que tu cerebro no se llene de guano, no se llene de tamo, no se llene de lama. Aprende de un libro y destapa tus neuronas, porque esto es un mensaje solamente para la gente que lo quiera entender. El que no quiera leer, adelante, pero de verdad, un libro te cambia la vida. Muchas gracias a ustedes que me prestan atención en estos videos, y que los vean los que los quieran ver, los que no, simplemente que le cambien de canal. Que tengan el mejor de los momentos en su vida. Hasta la próxima.